Antes que fuera un parque, era puro arenal. Era un desierto y peligroso, pastoral, todo era feo. No había nada, era tierra nada más. Este parque era desierto, era un pompón. Obviamente que es un cambio total. Ahora es un centro de crecimiento. Tenemos ya una exhibición bonita para poder ver, para poder pasear en mi familia. Va a traer más ingresos a Pachacute, ya que van a venir a visitarnos de diferentes sitios. ¡Gracias!